el ejemplo que les voy a dar ahorita este solo es una forma de para que lo entiendan mejor pero ya saben o sea existen varias formas en las que ustedes pueden usar esta frase por ejemplo si alguien les pregunta quién te dio el número de jorge y ustedes le contestan él me lo dio y en inglés lo diríamos he gave it to me he gave it to me ahora veamos la pronunciación figurada he gave it to me esto es refiriéndose a un hombre pero supongamos que fue una mujer la que nos dio el número y estuviéramos hablando de información obviamente de una mujer pues diríamos ella me lo dio y esto en inglés lo diríamos she gave it to me she gave it to me she gave it to me ahora veamos la pronunciación figurada she gave it to me he he gave she gave it to me she gave it to me she gave it to me great once more she she gave she gave it Ahora no olvidemos que para referirnos a una mujer, solo cambiamos el he por el she, pero todo lo demás queda igual, ¿ok? Entonces, ¿cómo se dice él me lo dio? That's right, he gave it to me, ¿y esto quiere decir? ¡Excelente! Él me lo dio, pero si nos refiriéramos a una mujer, ¿cómo diríamos ella me lo dio? ¡Sí! She gave it to me, ¿y esto quiere decir? That's right, ella me lo dio. Bye, take care. Bye, X cut in your hair. Bye.